¿Reimagina tu amor por el chocolate con estas tres bonitas decoraciones de chocolates? Vamos a hacer rollos de chocolate, canastas y cupcakes. Toma un poco de chocolate y a moldear. Las posibilidades solo tienen el límite de tu imaginación. Estas delicias son perfectas para cumpleaños y otras celebraciones con seres queridos. Hagamos estos ricos postres del Iguao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!